Hola amigos de YouTube, muy buenas tardes, bienvenidos a este su canal Bienvenida tan chida, miren aquí estamos haciendo aseo, estamos levantando de navidad aunque es un poco tarde el asunto para levantar verdad, pero pues los días que no he tenido mucho tiempo y otra no me he sentido tan bien así que pues aprovecho cuando me siento bien para levantar todo este es el detrás de cámaras del video de decoración del 14 de febrero, día de San Valentín, del amor y la amistad verdad y pues sí, este es el detrás de cámaras de cómo va a quedar o cómo vieron en el video anterior a este que fue cortito pero fue poquito lo que se hizo, miren así está, se va a trapear y se va a levantar todo y se tiene que trapear aquí porque está muy polvoso el piso, ahí tengo cosas de navidad, toda esa parte de aquí fue lo que este, saqué de la medicina que ya este no tiene nada y nomás estaba ahí en la parte de adentro de aquí pues aquí está mi niño Dios, ay Dios mío, no puedo brincar tan duro aquí puse a mi niño, aquí está mi niño y aquí están Jesús, José y María verdad y este, aquí tengo un poco de medicina y eso que decía que una amiguita vi, Sandy creo, Sandy verdad, estaba arreglando sus cosas de medicina pues ya me dio levante, o sea saqué todo lo que ya no tiene y ya ahorita me queda así y Patricio también anda haciendo aseo general en su cuarto, ahí anda el pato patrulla es el único que está ahorita conmigo, Carmen fue al mercado, mi luche siempre ya va al mercado y pues sí, andamos así y así está mi cuarto también, o sea, es la verdad de la verdad o sea, como uno vive en las mañanas y ya después de arreglar, pues ya queda diferente el asunto, verdad así que lo vamos a hacer hoy todo, en esta parte de arriba, en la parte de abajo pues ya está escombradito, ya está arregladito, nada más me falta la estufa por cambiarle por limpiarla, pues sí, eso, y pues Patricio por igual, está levantando todo dice que tiene mucho polvo a ojo de la cama y qué bueno que se animó a limpiar bien sucio, se animó a limpiar sin decirle nada, sin insistirles, pues no, va a hacer limpieza profunda ya dijo él, así que pues, bravo para Patricio, va a hacer limpieza profunda yo creo que no lo quites porque está muy pesado, igual puedes rayar el piso, nada más bárrele por abajo o sea, no para que quede todo bien pegado ahí lo quieres cambiar ahora ¿tiene espacio de aquel lado? sí, tengo un piso que está ahí, si no tiene ahí voy a caber, me muevo el piso para allá que llegue Tobit, pues que te ayude voy a sentar, no, no se me entienda ay, tú verás, no te arreglas, eh no te arreglas, sí y pues sí, así estamos ahorita aquí este, vamos a levantar aquí y ya les enseño cómo queda ¿no? hay varias cosas que mover, que igual que platicarles y comentarles, ¿verdad? porque ya saben que uno nunca anda bien siempre hay algo, oían ruidito acá y aquí todo esto, así lo tengo, así, es real es real como vive uno aquí esta ropa es de Tobit, de la chamba y ahí enfrente de mis vecinos están haciendo mucho ruido ven los señores trabajando ahí van a meter drenaje y este, están haciendo un buen de ruido ay, la luz de acá no se ha apagado oíren, pues nada más oíren aquí cómo se ve mi mi coronita no más que la puerta, oíren cómo está se le va una limpiadita también y aquí mi esposo no me ha puesto la mi vidrio y tampoco me han dado la jaladera que va en esta puerta para que se vea más chula, ¿verdad? ya la pediré otra vez así que vamos a cerrar aquí digo, vamos a apagar la luz y pues levanto y ahí les voy hablando si me animo a grabarles en el proceso de la levantada, aunque no creo porque ya saben cuando uno hace que hacer y hace video, pues tarde uno lo doble ¿no? para irlos moviendo y así entonces vamos a levantar así así cuando vean así ya está todo limpio, ¿ok? estamos haciendo de almorzar, no vean ni estufa porque está de la fregada este ay, hay noche, ¿qué creen? ¿qué me pasó? por andar con el chisme con mi esposo llegó y quién sabe qué chisme me estaba acordando, tan bueno que ya se me olvidó que me decían el caso es que no metí la pechuga al refri esto por chismosa, yo también nos fuimos rápidamente arriba porque ya había empezado la novela a las ocho y media échale crema y queso, papi y no metí la pechuga al refri aquí está afuera aquí está otro pedazo afuera y huele feo ya es pecado esto es pecado pinche pechugota bien enorme se me olvidó, se me fue el avión herví aquí los frijoles herví el ese y la pechuga digo, ahorita la guardo y se me olvidó quedó afuera en la olla Dios mío creen ustedes mis gracias ¿es que tiene esta copa? queso ¿queso? sí no manches ya en medio le echamos queso y crema nomás porque no hay carne ni más, es como tipo chilaquiles pero enrollados ¿me entiendes? ¿no? y andan los señoritos a almorzar no hemos acabado ahí arriba bueno, Pato ya acabó su cuarto ¿verdad Pato? y yo ya acabé la sala estoy con mi cuarto y ahorita para que se trapé todo pero mientras voy a poner vamos a hacer nopales ahorita para estos 6 muchachos hacemos nopales bueno, los voy a poner a hervir y me subo otra vez para arriba sí nada más las voy a comer así, sin pollo, sin nada como si fuera un taco te hago placero dicen pues ni modo ahora comer sin carne todo por bruta por chismosa por estar con el chisme en serio me estaba contando un chisme papá pero ya no me acuerdo qué me estabas contando el chisme no se olvida pues a mí ya se me olvidó no tengo buena memoria ni para eso y así de rápido así de rápido tan rápido que Dios mío así va a quedar por lo mientras llevo todo el día en esto así va a quedar con la tela de navidad en lo que voy a comprar otra pedazo de tela porque pues no tengo para ponerla ahí ahorita ya busqué aquí pedazos de eso aquí ya se trapió según pero oye quedan un poco de de basurillas en el piso pero ya ya trapió para todo todo y ahorita así se va a quedar y de noche pues van a ver cómo se ve porque todavía le estuve poniendo las luces del árbol porque quiero que estén ahí como es morado pues ahí se van a quedar y vamos a ver en la noche les enseño cómo se mira sale y en mi cuarto sigo dándole duro aquí ya por lo mientras en la sala pues ya quedó limpio como estaba ya está mucho mejor estuvo quedando el cuartito ahí está mi placa mi rosario aquí nada más le puse así sus ahí me veo ahí se ve mi mano los corazones y mis peluches y le cambié el tapetito de aquí porque este ahí me falta un cajón está de allá ahí está el cajón se rompió y no lo he sacado para que lo arreglen está mucho ahí y así quedó mi cama ya le cambié de no enfoca no enfoca ya enfocó ajá ya le cambié de cobija ya otra vez rosita ya tiene su tapetito ahí también moradito pero no lo encuentro luego voy a sacar las cosas y ya nomás la dejé con el paliacate y la foto de nosotros y pues ya acabé aquí ya quité este pendiente de este cuarto echando y miren ya llegaron mis zapatitos ahí donde digo que está el hueco hueco y no lo hemos arreglado están los huarachitos me llegaron dos son así son de piso son así como tipo charol de encima a mi me gusta como y son negros pues porque no no tengo huarache negro y estos que son rojos mero ahorita llegaron en el mes del amor que dice el amor digo a mi esposo donde me vas a sacar a donde me vas a sacar con estos huaraches el 14 de febrero dice a donde pues que no ves que estamos en semáforo rojo bueno él no dice pues el que digo soy yo pero siren como están de chulos de bonitos y hablando de semáforo rojo de verdad que están feas las cosas ahorita aquí por desgracia se está volviendo a ir mucha gente con este COVID así quedó el cuartito y pues ya nos vamos para abajo verdad y este ahorita seguimos platicando creo que si me ven todavía pues si les comentaba ahí abajo verdad que por desgracia están muriendo muchas personas por el COVID que mucha gente todavía no cree barbaridad de no creer en serio gente conocida no hace una semana al día en Facebook yo no conocía a la señora pero si este muchos estaban compartiendo dando su pesa me quedé yo Dios mío y no era una persona mayor o sea anciana era de mediana edad así que pues si está canijo el asunto otra vez está otra vez está el hospital general lleno que es en el único lugar donde atienden aquí en Tlapa y los que no los mandan a Chilapa o hasta Chilpancingo aquí la invitación de que se cuiden mucho que usen cubrebocas y salen así no tenemos carro propio andamos en transporte público nosotros quedamos al mercado en serio que el COVID si no te mata te deja bañado para toda tu vida si no es una cosa es otra yo ando luchando con tal vez sea mi peso tal vez sea la lesión en mi columna tal vez sean los nervios el nervio asiático que me dañó el COVID la verdad no sé pero ya casi estoy rengueando ya no camino como debería de caminar por desgracia hoy también murió una comadre ella muy querida muy conocida por todo el barrio donde vivía y de eso de COVID así que pues desde aquí pues un gran abrazo a la familia porque pues ni para acompañarlos en estos momentos por lo mismo de lo que es la enfermedad no la infección y es que Dios la tenga en su gloria ya también mi mamá me dijo que murió un tío en medio hermano de ella pero él fue un paro cardíaco estaba trabajando y cayó de repente y son personas que ya no volvemos a ver pues que no frecuentábamos mucho y pues nada nomás te enteras que falleció así que hay que cuidarnos mucho yo ahorita estoy mal de una pierna voy a ir a que me haga un estudio que me está pidiendo el doctor también vamos con mucha precaución y miedo pero ahora vamos a ver que Dios dice por lo mientras cuidarse mucho cuídense mucho usen cubrebocas por favor el gel antibacterial sí y pues nos estamos mirando no bueno no me estoy despidiendo ahorita voy para allá abajo con pasito tun tun digo yo porque la pierna la traigo casi a rastras creo que sí ay se resbala se están resbalando a ver si por ahí me ven creo que sí voy a calentarle tortillas a estos niños esto ya va a ser comida cena Dios mío ya es bien tarde yo apenas con esto mi esposo no llega todavía le estoy marcando pero no aparece miren las tortillas de aquí de Tlapa de Comunfort no se las había enseñado verdad si están enormes recién salidas de la máquina bueno de la máquina ya tiene ratito son tiempos difíciles y tristos muy tristes solo Dios sabe cuándo hasta cuándo nos va a dejar en este mundo terrenal porque dicen que este mundo es pasajero que Dios nos proteja a todos ella mi comadrita está con su hijo ella era mi comadre porque nosotros apadrinamos a un hijo de ella de primera comunión tenía el niño como 11 12 años más o menos y a él se lo mataron cuando tenía 18 años tenía 18 años el muchacho cuando falleció y ella sufrió mucho 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 por eso que madre no verdad aunque era una persona ya muy fuerte de un carácter muy fuerte muy bien puestos los tenía pues los pantalones este pues sí que madre no se quiebra al ver a su hijo así verdad y pues seguimos siendo comadres no y cada que pasaba por donde ella donde ella tenía su negocio la salvamos pues o yo la saludaba ella me saludaba y ya ay ya no quiero seguir hablando porque si no voy a llorar da tristeza pero bueno cambiamos de tema este les voy a calentar tortillas a estos niños de eso empecé hablando ¿no? de la tortillota de Tlapa este ya que coman y quiero limpiar aquí ya quiero acabar ya me quiero echar un baño está haciendo mucho calor aquí mucho mucho calor está haciendo ahorita ¿verdad Pato? sí en la mañana no tanto yo a la madrugada hasta calceta me pongo nomás por mis pies que me duelen y eso la pierna que les comento y este y ahorita un calorón que siento aunque estoy calentando tortillas allá arriba eché la trapeada en el cuarto y me bajé y calorón aquí y si abrimos todas las ventanas luego se mete alto polvo así que quién nos entiende ¿no? pero sí está haciendo mucho calor yo creo que ya el frío ya se nos va ya se nos va este frío ¿y qué es la primavera? ¿y esa primavera? ¿pero ahora no puede ir a coño? se adelanta la primavera porque es hasta marzo apenas febrero febrero, marzo ya que faltan en octubre empieza y se tiene que ir en febrero me acuerdo que hacía frío antes el frío octubre de diciembre a febrero ajá y ahorita cuánto estamos no estamos ni a mediados y ya es harto calor y ya de repente viene otro frente frío y harto frío y por eso no se enferma también de la garganta se bajan las defensas ahí más fácil es que entre la cochina enfermedad esta así que pues sí ahorita quién sabe por qué está así el clima pero aquí está haciendo mucho calor en nuestro querido Tlapa por el cambio climático cambio climático ¿verdad? en el cambio global eso es lo que me decía mi amiga Laura también que allá en su ciudad de España hace mucho calor que es sorprendente que haya calor pues el cambio climático digo pues no hay otra no hay otra otra explicación ¿verdad? al tema el cambio climático pues ya que se ahorita les enseño cómo quedaron las luces en el mueble y terminamos el video a ver qué día ves tú lo ven créelo créelo que sí así que sí este ahorita vamos tengo jamaica también para hacer agua que no metí agua al refri ahorita que hace calor está que agarré bien el agua fría bueno ahorita los miro así es como se ve de noche ¿ven? dice mi hija que se ve mejor atrás de la tele si le quitamos todas las de aquí abajo o sea la de enfrente y se las ponemos todas atrás ¿cómo ven que se cómo creen que se vería? de hecho yo no quería que se vean yo quería pegarlas arriba de las tablitas pero no pega yurex ahí díganme un tip para que no se vean y pegarlas en la parte de abajo de la tabla o las enredamos todos atrás en la televisión atrás en caso que se ve chido y me gusta cómo se ve eso atrás de la tele el resplendor morado y pues así ahora sí aquí me despido y nos vemos en un próximo video o vlog que Dios me los bendiga mucho ya saben cuídense mucho mi gente por favor y un saludo que Dios me los bendiga hasta la próxima adiós bye bye goodbye un saludo de Tlapa de Comunfor para el mundo adiós no 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 ¡Gracias!